pero mi gente estamos a bordo del noruega estamos haciendo entrada al puerto de miami ahí podemos ver a miami estamos en una habitación que tiene balcón esta es nuestra habitación si usted viaja en el noruega en cualquier crucero de mejor escoja una habitación que tenga balcón es una habitación muy cómoda aquí podemos ver el baño son un poco más cómodos y voy a grabar este vídeo para que tengan un tips de viaje a bordo de cruceros ok salimos de nuestro cuarto nuestra habitación nuestro camarote en el piso 9 ahí tenemos el crucero por dentro del piso 9 vamos a dirigirnos hacia el piso número 13 para que podamos ver el exterior la llegada de crucero miren qué bonito por dentro las decoraciones las terminaciones son espectaculares noruegan pearl noruegan tiene diferentes tipos de crucero este es uno de ellos el noruegan prima es el más grande de todos vamos a entrar al ascensor y vamos a llegar al piso número 13 desde el piso número 13 vamos a tener toda la vista panorámica de toda la ciudad de miami a su llegada este crucero que cogimos el 29 de noviembre culmina la travesía hoy aquí tenemos el piso 13 vamos para este lado ya tenemos la otra salida culmina hoy 10 de diciembre aquí tenemos la llegada a miami vamos a ver diferentes áreas del crucero vamos a comenzar por esta parte de arriba alrededor de 10 días 11 de travesía en este crucero estuvimos por centroamérica se detuvo en islas caimán en islas caimán bajamos en bote del barco y estuvimos alrededor de ocho horas para poder disfrutar de islas caimán ahí disfrutamos de delfines disfrutamos de esa hermosa isla caimán son tres islas con alrededor de 70.000 habitantes en total y es muy bonito luego de ahí pasamos a cartagena colombia es la parte única parte de colombia que tiene puerto ahí vemos a miami ahí vemos a miami ahí hay otro crucero este es el puerto de miami miren que hermoso se ve son alrededor de las 5 de la mañana 6 5 y media en cartagena colombia estuvimos alrededor de 7 o 8 horas también maravilloso cartagena colombia hermoso lleno de unas tremendísimas edificaciones si usted busca los videos cortos que acostumbra subir de 10 segundos 15 segundos 20 segundos va a poder apreciar cada una de las paradas que hicimos en cartagena colombia cogimos una excursión que nos llevó a varios lugares de la ciudad de la ciudad costera la ciudad de puerto la ciudad que recibe toda la carga y descarga mercancía exportación e importación de colombia el puerto más importante de colombia el único puerto el lugar más importante donde los colombianos reciben toda la mercancía y de ahí buenos días pasamos a panamá entramos al canal de panamá en el canal entramos y pasamos por el canal de panamá también pueden buscar los videos cortos algo impresionante este es el piso número 13 esta área es para fumadores y desde aquí podemos ver la barrita todas estas sillas que se utilizan para las personas tomar baños de sol aquí tenemos el área de la piscina jacuzzi que estuvieron espectaculares nosotros tuvimos la oportunidad de entrar en ellos en unas cuantas ocasiones fue maravilloso en panamá en panamá entramos al canal de panamá disfrutamos esa entrada al lago gatún en el lago gatún nos detuvimos allí varios grupos habían tomado diferentes excursiones en el interior de panamá luego salió el barco del canal de panamá nuevamente y atravesamos las esclusas en el lugar donde la ingeniería humana se votó dios dotó al hombre de mucha inteligencia y logró hacer ese puerto de transporte importante en el mundo entero ahí tenemos otro crucero el royal caribbean ese es muy bueno también nosotros lo hemos tomado y luego del canal de panamá fuimos a que tenemos uno de los restaurantes por dentro en el piso número 13 luego del canal de panamá fuimos a costa rica costa rica paramos en el puerto limón puerto limón en panamá también paramos en el puerto colón allí estuvimos en un área bien chévere luego fuimos a costa rica el puerto limón en el puerto limón esta área de juegos en costa rica allí agarramos una excursión que nos llevó a algunos lugares preciosos de costa rica con su gente linda gente buena y conocimos varios amigos de costa rica y lo más bonito de todo que dentro del barco siempre se hacen nuevos amigos conocimos a nuestro amigo ramón y nuestra amiga emilia matrimonio del pueblo de aguada puerto rico conocimos amigos de vieques y de adjunta un matrimonio ella es de adjuntas él es del pueblo de vieques conocimos matrimonio del pueblo de isabela conocimos grandes amigos de santo domingo y de cuba así que a los amigos cubanos los amigos dominicanos pudimos compartir aquí está el área de la cancha y allá es el área donde se hace todo tipo de ejercicio se hace el ejercicio de de escalar el área de la cancha aquí jugamos bastante baloncesto de jugar fútbol conocimos amigos de diferentes países conocimos personal de la embarcación tripulantes quienes nos atendieron maravillosamente conocimos un gran amigo colombiano otra gran amiga filipina y conocimos unos cuantos buenos amigos norteamericanos también ahora vamos a bajar piso número 12 en el piso número 12 donde se encuentra el área de el restaurante buffet esta área de aquí el restaurante buffet viene siendo la parte de atrás del barco esta área que se pueda aquí servirse en el buffet y venir aquí a comer y pasa una mañana, un mediodía, una tarde espectacular en esta área nosotros todos los días veníamos a desayunar o a almorzar acá algo precioso aquí tenemos el personal trabajando morning I take the video with the people in the youtube aquí tenemos las comidas esto es un buffet aquí tenemos todas las comidas que ellos preparan esto es otro restaurante tenemos una de edad aquí tenemos el buffet que usted viene se sirve está abierto todo el tiempo ¿sabes? voy a encontrar todo tipo de comida aquí good morning how are you? how are you? fine aquí estamos entrando al área del restaurante este es el restaurante este es el área de niños tiene el área del buffet good morning fine este es un tip para todos los viajeros la temperatura en Centroamérica se mantuvo en 80 grados alrededor de 80 grados o sea nosotros viajamos cómodo trajimos alrededor de 10 o 12 piezas de ropa que nos dio para todos los días cómodos pantalones cortos sudaderas puede traer algún pantalón ahí está todo el mundo en el restaurante vamos a ver vamos a ver alguna de esta área de café jugo vamos a ver alguna de las comidas ahí están los chefs buenos días ¿cómo estás? bien aquí están las comidas las comidas huevos, bacon huevo, bacon hola, good morning ¿cómo estás? ¿cómo estás? fine he even took a video to youtube youtube on my page La gente puede ver el enviado Veo a ti luego Veo a ti luego con mi esposa Ven a comer Aquí vemos la otra parte Ok, tuvimos la, como le iba diciendo La comodidad Tenemos el arbolito de navidad Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien Ser personal Que atiende a todos en el barco Como les dije, este es el piso 12 Hay diferentes áreas Voy a presentarles solo algunas Para, pero hay casinos Hay diferentes tipos de restaurantes De diferentes tipos de De comidas De comida china Restaurante chino Es área de juego para niños La verdad que es una experiencia maravillosa A mi gente, se los recomiendo El que no lo ha hecho Este es el Noruega Vamos a ver si podemos bajar Por aquí Creo que nos da el tiempo Para que podamos apreciar Hay diferentes Actividades en los diferentes pisos Vamos a bajar piso 7 Ahí tenemos todas las actividades que hay En los diferentes pisos ¿Me puede ver? Hay pisos que tienen Actividad de cine Actividad de teatro Obras de teatro Homenajes a Bob Marley A Michael Jackson A Tina Turner Llegamos al piso 7 Este piso es el piso de recibimiento Y es el piso Ahí se encuentra otro restaurante El Indigo En el piso 6 Es un tremendo restaurante Este es el piso 7 Vamos a Good morning Vamos a pasar a un área por aquí Que es el área de recibimiento De información Es esta área Buenos días Ramón y Emilia Estaba pensando en ustedes Para que puedan llegar bien Dios los bendiga Exacto Y puedan Que todo salga bien Si nos vamos a ver Seguro que si Eso es lo bueno Que nosotros somos buenos amigos Acá estoy escogiendo un video Para que lo busquen en YouTube En la página Yo te dije la página Luis Luis Estoy sirviendo un video De diferentes pisos Y eso Fue porque yo fui a buscar Información y no encontré Muchas en YouTube Del barco De la ruta Y así gente Sé que van a buscar Y van a encontrar Buena información Si ustedes también Igual Desayunaron Ellos son de El pueblo de Aguaba El pueblo de Ismael Miranda Miren que bonito Esto Este es el piso Número 7 Miren que bonito El piso número 8 De un restaurante Ese es el área De información Es el personal Diferentes rangos Lo pueden ver En su Uniforme Miren que lindo Este es el área Para usted hacer las excursiones A los diferentes lugares Donde Llegamos Diferentes puertos Usted reserva aquí Con el barco Las excursiones Que usted quiera tomar También reserva Los próximos cruceros Que quiera tomar Y aquí tiene Toda la información Necesaria Por parte del personal Esta área De aquí Muchas personas Vienen a ver Los juegos De fútbol Todo tipo De deportes Todo tipo De entretenimiento En pantalla gigante Good morning Aquí vemos Toda esta área Esta área Más bien De mercadeo De compras Esta área Que vamos a atravesar Ahora es el área De fotos Aquí las personas Pueden Guardar sus recuerdos Con unas hermosas fotos Ahí vemos Aquí hay unas fotos Muy bonitas Y te las venden Eso lleva ese gran recuerdo Ok Estamos casi terminando Por lo menos Este recorrido Pude Ayudarle Creo que me da tiempo Para llegar al área De Morning Al área De El casino Si está abierto Pues lo podemos apreciar Esta área de aquí Pequeña área de juego Aquí puedes jugar Boliche Esta área de aquí La utilizan mucho Por las noches Para karaoke Tiene su barrita Usted busque Cuando haga su reservación El paquete Que tenga incluido Si usted Ingiere bebidas Pues Que incluya las bebidas Trate de hacer Cuando vaya a hacer La reservación Pues que su paquete Tenga incluido Lo que usted desee En el caso de nosotros No ingerimos bebidas alcohólicas Mi esposo y yo Pues Hicimos un paquete Económico Que incluye La comida En el buffet Y toda La bebida De café Jugo Que hay en el buffet Desayuno Comida Y cena Incluyó El internet Nos regalaron 150 minutos A ella 150 minutos A mi El internet Usted lo tiene que comprar También aparte En este barco Son 250 dólares Por los 10 días Para obtener internet Están ready Ready to go Buenos días Ahí tenemos personal Buena gente De aquí De barco El personal Habla Español Habla inglés Son de diferentes Países El personal Aquí de Perú De Colombia El personal Aquí de Filipinas De India Ahí tenemos Otro restaurante Muy bueno Venimos Varias veces A comer Ahí es El Lotus Ahí está Good morning Good morning Muy buenas personas Todos Este es el área De compra Aquí En el piso 7 De este barco Cada barco Es diferente Cada barco Va a encontrar En diferentes Pisos Las diferentes Atracciones Este es el área De compra Este área De compra Es sin Taxes Perfumes Relojes Afiches Debes conseguir Todo lo que quieras Aquí Estoy grabando Este Este Tix También Porque cuando Yo fui a viajar En el barco Noruega Para buscar Referencias Lo busqué Y no encontré Un buen Tix Que me ayudara No encontré Y creo Este va a servir De mucha Ayuda Ahí es el teatro Pero en estos Momentos Está cerrado Hacen aquí Tremendísimas Obras Espectaculares Está cerrado Hacen una obra Muy buena Aquí En homenaje A diferentes Artistas Y obras De Una obra De un mago Bien buena Y estoy grabando Este tix Por eso Porque Cuando fui a Buscar información Yo no encontré La información Que yo Necesito Obtener Aparentemente El casino Hasta ahora No está funcionando El casino Ni El teatro Es que es temprano En la mañana Y para que así Usted pueda Antes de viajar Prepararse Tomar Las Debidas Precauciones Sobre todo A tener La debida Preparación Completa Y sepa Hacia donde va Yo se lo recomiendo Es maravilloso De verdad Le va a ser Un Una inversión No un gasto Va a ser Una inversión En sus vacaciones Cada piso Está adornado Bien bonito Espero que esto Les ayude Y comparta Para que más personas Puedan verlo Ok Ya estamos llegando Casi al final Tengo que regresar Pues como les digo Hay muchas áreas Que están Fuera de servicio Esta área de aquí Estas embarcaciones Las utilizan Para cuando Llegamos a diferentes lugares Que el barco No atraca En el puerto Y queda Como decir En este lugar Así en el agua Ellos bajan Las embarcaciones Para que todos Nos montemos ahí Podamos llegar A tierra segura Pasamos el día Y luego regresamos En el mismo bote Todo en orden Todo organizado Yo tengo una organización Perfecta Tremenda Los felicito A todos El personal Del Noruega Ahí está Miami Ya A las 5 y pico De la mañana Espero que hayan Disfrutado Dios me los bendiga Y por favor Denme sus comentarios Comparta la página Dele like Vea todos los videos Cortos Que presentamos De todos los lugares Donde visitamos Hemos visitado Y es un honor Siempre compartir Con todos ustedes Ya Estuve viendo La última Vista Que Que puede hacer YouTube Tenía 358 Suscriptores Así que a todos Muchas bendiciones Desde el altísimo También hay un área De capilla Podemos hacer Un grupo De oración De lectura De la palabra Con grupos De hermanos Dominicanos Colombianos De Puerto Rico Y la pasamos Muy bien allí Hablando de la palabra De Dios también Hay un área Que es una capilla Y para que te reciba Las notificaciones De los videos cortos Que nosotros presentamos Ok Have a good day Tengan buen día Dios los bendiga Saludos a todos Mis hermanos latinos A todos mis queridos amigos De Estados Unidos Y del norteamericano Bendiciones Gracias por ver el video